En estos momentos, le comentamos, continúa cerrada y hasta nuevo aviso de la carretera Ensenada-Ojos Negros, a la altura de El Soriana, el Entronque, con lo que se convierte ya con este periférico este, aquí en la ciudad de Ensenada. Bueno, le digo a usted que está con nosotros a través de SNR Ensenada, que está siendo resguardada la zona por efectivos del Ejército Nacional Mexicano, Guardia Nacional, quienes en esos momentos están cerrando el perímetro, hay movimiento, no sabemos si es porque haya ingresado alguien, no ha autorizado en esta zona. Le recuerdo que a nosotros los medios de comunicación nos retiraron del área.